hola cómo están les habla cupones 2018 mj es una pequeña compra que hice en waldring hice esta oferta para aprovechar este cupón que está en el volante que está que gastas 25 dólares y te dan 5 mil en puntos este vence el día de mañana miércoles 11 7 por si ya hicieron sus ofertas o mañana es el último día entonces yo les voy a enseñar lo que yo uní más de 25 dólares para que me dieran los 5 mil en puntos que serían 5 dólares la oferta de los ruby to sin o daimeta o albin está a compra 2 y te dan 3 mil en puntos que serían 3 dólares aquí puede uno rolar puntos para recibir los puntos pero ya sabemos que aquí solamente podemos ya solamente rolar 5 dólares o menos entonces así yo compré dos están a 5 con 99 entonces está así de dos cupones de 3 dólares este dices en cualquiera de ruby to sin en adulto que sería para este este otro es para en cualquiera de niño daimeta o albi todo eso para especialmente para niño porque también hay estos dos cupones no se confundieran les conviene mejor este de mayor valor entonces así yo di los dos cupones de aquí agregué dos pastas estas también está en la oferta están a 3 99 compra dos bueno lleva dos y te dan cuatro mil en puntos que serían cuatro dólares aquí también pueden rolar puntos si ustedes estuvieran y entonces también di dos cupones de dos dólares ya no lo saqué pero ya son los de dos dólares si ustedes recibieron sus cupones llegaron el 11 4 entonces aquí di dos cupones de dólares entonces aquí agregué dos platos los dos platos están a 3 99 dependiendo en cada área compra uno y el otro te lo llevas gratis en estos no están regresando nada pero di este cupón de un dólar para en la compra de los dos entonces aquí me cobra 1 3 99 y aquí está el otro que me quedó gratis aquí le resto el cupón de un dólar y entonces yo anduve buscando algunas otras cositas para agregar para llegar a los 25 entonces me combino desde cuando anduve buscando este especialmente este para los uñas de los pies y en este lo encontré en liquidación está a 5 dólares con 99 por lo cual aquí me combino aquí lo agregué aquí está así 5 99 y por último aquí agregué este otro producto también está en liquidación este me costó un dólar con 49 entonces así se me hizo un total de 31 dólar con 43 así se me hizo el total antes de cupones a pagar entonces menos 11 dólares de los cupones serían tres del rubitucín de adulto 3 del rubitucín de niño las dos cupones de las pastas les digo que ya no lo saqué entonces ahí ustedes buscarán esos cupones y el cupón de un dólar del dixi los platos entonces menos 11 dólares de cupones entonces así se me hizo 20 dólares con 43 entonces aquí yo pedí que me descontaran 5 mil en puntos que serían 5 dólares porque es lo máximo que uno puede este rolar entonces aquí yo pagué con para no pagar el resto aquí pedí que me quitaran 5 dólares me los quitaron porque porque aquí son 31 dólares entonces yo puedo pagar 5 mil en puntos porque sería más de los 25 25 25 más 5 serían 30 porque aunque estos cupones esto es dinero entonces así pagué con 5 mil en puntos entonces ya eso fue lo que pagué yo de mi bolsillo es lo que yo pagué 15 dólares con 43 pero aquí recibí 5 dólares por el cupón del papel del volante 5 de la aplicación que parece que a todos les dieron yo lo anduve buscando y si lo bueno que ahora sí se me descontó porque a veces solamente se me descuenta el de papel 3000 puntos por el rubitucín y 4000 de las pastas colgate entonces me dio un total de 17 dólares entonces si pagué 15 dólares de mi bolsillo me regresaron 17 dólares hago de cuenta aunque aquí rol es 5000 en puntos hago de cuenta que esta compra me quedó gratis con una ganancia de un dólar y 57 centavos pero si ustedes no tuvieran puntos pues esto es lo que pagarían 20 con 43 y van a estar recibiendo 17 toda esta compra les quedaría 3 dólares y 43 centavos pero aquí si tienen la aplicación de save en estar está regresando 3 dólares por el rubitucín de adulto 3 dólares por el rubitucín de niño un dólar en la compra de los dos platos y si tienen la aplicación de bota está regresando 50 centavos por cada pasta ya si encontrarán los enamel están regresando 75 centavos pero parece que esos no están calificando perdón si les doy mala información pero eso no no están calificando perdón y entonces así me quedó gratis con una ganancia de 9 dólares y 57 centavos pero les digo si ustedes no tuvieran 5000 en puntos que rolar les quedaría como sea completamente gratis toda esta compra con una ganancia de 4 dólares y 57 centavos porque aquí le estoy restando los 5 dólares espero que me hayan entendido aquí les enseño mi recibo aquí están 3 99 por los platos aquí está el otro gratis aquí están los rubitucín 5 99 aquí está les digo el kit que estaba 11 con 99 yo creo que tenía el 50 por ciento me costó 5 99 o algo así aquí están los cotonetes 1 con 49 aquí están las colgates 7 con 98 aquí están los cupones 3 dólares del rubitucín 2 dólares de la pasta un dólar de los platos 2 dólares del de la otra colgate aquí está el otro del rubitucín y entonces les digo aquí me iba a quedar a 20 dólares con 43 es lo que ustedes pagarían pero aquí yo role 5 mil en puntos porque ya estaba más de 30 dólares mi compra y aunque los cupones los damos eso es dinero y entonces aquí me regresaron 17 mil en puntos le digo 5 mil por el del volante 5 mil por el de la aplicación 3 mil por los rubitucín y 4 mil por las pastas y pues les digo y son productos que yo necesitaba por lo cual estos ya van ya empezaron los cambios de clima los niños empiezan a enfermar y este es buen producto yo me estaba agarrando gripa me lo tomé y se me quitó voy a tratar este también con mi niña si le llegara a agarrar los platos la señora de la nos está dejando saber que hay platos de y vas vasos no sé si tener tenedores a 2 x 350 yo encontré pero la verdad si traigo en mi casa este se terminan y todo a la basura y siento que es dinero desperdiciado y esto sí por lo del reembolso y porque quería yo completar mi mi compra las pastas pues si las estamos necesitando estoy necesitando esto y estos productos yo la verdad yo no soy buena para comprar en wild green porque la verdad siempre he pasado dolores de cabeza y siento que es la primera vez que me salió y les digo y aquí aunque yo pagué 15 dólares pero eran productos que ya sea que esto los iba yo a comprar en rider porque también por lo del reembolso y vaya a pagar y me van a regresar el dinero me van a quedar gratis y pues aquí aprovechar con el cupón citó del de la aplicación y el del volante y les digo y este otro producto pues los estaba yo necesitando y pues me salió les digo esta compra gratis y diríamos con una ganancia de 4 dólares y 57 centavos bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye